Buenas tardes, bienvenidos al Instituto Nacional de Administración Pública. Espero que digno sucesor del Instituto de Estudios de Administración Local, excelentísimo señor presidente del Consejo de Estado, señor alcalde de Málaga, excelentísimas autoridades, compañeros antiguos en las tareas de dirección y de gestión de esta casa en su vertiente Administración Local, miembros de la Comisión Organizadora de estos actos, presidente de COSITAL, funcionarios de los Cuerpos de Habilitación Nacional, de Habilitación Nacional, de nuevo, después de unos cuantos años, bienvenidos todos a esta casa que es la casa de la Administración, y hoy es la casa de la Administración Local. Hace unos minutos acababa un acto en el que dos alcaldes de dos ciudades importantes, el alcalde de Málaga y el alcalde de Móstoles, hablaban del significado de la Administración Local hoy. Alguien podría decir 75 años después de la creación del Instituto. Y es cierto que hay algunos elementos comunes. Gracias a Dios hemos cambiado enormemente el marco jurídico, el marco normativo y sobre todo el marco democrático. Pero sigue habiendo elementos sustancialmente significativos que tienen que ver con el papel que tiene la Administración Local en el conjunto del sistema político. Y decía uno de los dos alcaldes que si los 8.122 alcaldes de España pueden discrepar en muchas cosas, hay alguna en la que estarían de acuerdo. Y es que es necesario potenciar el gobierno local, es necesario potenciar el poder de los gobiernos locales, de las administraciones locales, de las corporaciones locales, como queramos llamarla en los distintos ámbitos del conocimiento de la Administración Pública. Y eso es, en principio, a lo que se dirigió a la creación del Instituto de Estudio de Administración Local y después también a la Escuela Nacional de Administración Pública. Y es el objeto que mueve al Instituto Nacional de Administración Pública. Juan Carlos González, subdirector de formación de los programas locales de la casa, hablaba de la ley de creación. En el año 40, cuando arranca esta casa, en el Instituto de Estudio de Administración Local me voy a referir, había 4.000 ejemplares en la biblioteca. Tenemos a Enrique Orduña, el comisionado organizador y un bibliotecario de esta casa y bibliotecario de aquella casa durante muchos años. Ya lo conoce bien, porque de ahí hemos extraído los datos. Un presupuesto de 2.300.000 pesetas, que debía ser mucho dinero en aquella época. Hoy en día casi no hacemos nada con ello. Y sacaba adelante revistas que todavía hoy perviven entre nosotros con otra denominación, como la Revista de Estudios de la Vida Local. Hoy esta casa tiene 220.000 ejemplares, tiene más de 9.000 ejemplares del fondo antiguo y tiene más de 70 millones de euros de presupuesto. Es decir, aproximadamente, creo que no va a hacer el cálculo, más de 1.000 millones de euros de presupuesto de aquella época. Pero la esencia sigue siendo la misma. Los fundamentos del año 40, dejado al margen, lógicamente, del contexto político en el que se desarrolla, sigue siendo investigar, estudiar, informar, enseñar. Hoy le llamamos en esta casa aprender, que es distinto a enseñar. Propagar las materias de administración local. En aquel momento se hablaba de las ciencias de la administración. ¿Qué voy a decir yo? Como decía el clásico de la zarzuela, lo que son las ciencias es lo que adelanta. Han adelantado muchísimo en los últimos 75 años, mucho más de lo que pudiera aparecer, tanto en las ciencias jurídicas, como en las ciencias de administración propiamente, como todas las ciencias relacionadas que cada vez son más con el complejo mundo de la administración pública. Formar y perfeccionar gestores. Esta casa ha seleccionado, formado, a la alta función pública de la administración local española. Cuando tengo que explicar a los colegas latinoamericanos o europeos ¿qué significa esta casa? Significa una casa la que selecciona, forma, perfecciona, cobija y a veces España de lágrimas de más de 5.500 habilitados nacionales. Hace tres años, más o menos por estas fechas, un poquito más tarde, celebrando el segundo centenario de la Constitución de Cádiz en una asamblea de cosa y tal, yo acababa la asamblea diciendo, rogando y casi implorando que, con esperanza cierta, como se ha demostrado con el tiempo, que el deseo en aquel momento de este director y también del gobierno es que los funcionarios de habilitación nacional volvieran a esta casa. Han vuelto, han vuelto con fuerza. Tenemos más de 250 plazas en convocatoria, otras 250 plazas en estos momentos a punto de ser también llamadas a oposición y, desde luego, una firme y decidida voluntad del gobierno y del ministerio en el que estoy incluido de fortalecer la administración local y, muy especialmente, las nuevas tareas que tiene de control y de garantía de las finanzas y de la estabilidad presupuestaria y también de los derechos de los ciudadanos a través de la actuación que realiza. Porque eso es lo que hacemos las administraciones públicas y también la administración local, lógicamente. En 75 años han pasado muchas cosas. Han cambiado las normas, han cambiado los regímenes políticos, han cambiado, sobre todo, los ciudadanos. Los dos alcaldes que he citado antes, hace unos minutos, estaban hablando dentro de un grupo que forma parte del curso que hemos hecho a raíz de esta celebración y los dos alcaldes hablaban de los cambios que han experimentado las administraciones locales, de la necesidad de adquirir nuevas fuerzas, nuevas capacidades de intervención en el tejido en el que se están moviendo. Porque lo que más han cambiado en estos últimos 75 años son las personas, son los ciudadanos. Y es cierto, la administración local necesita más capacidad de actuación. Le podemos llamar competencias, pero sobre todo necesita capacidad de actuación, capacidad de resolver problemas. Si no solo por medios y competencias propias, también por la capacidad de poder incidir en el tejido social en las instituciones con las que se relacionan. A esto nos dedicamos en esta casa. Entender que la administración local, entender que los funcionarios que pasan por esta casa, el año pasado 55.000 empleados públicos pasaron por esta casa, ya no presencialmente, sino la mayor parte de ellos virtualmente, tienen un compromiso ineludible con la ciudadanía. Tienen un compromiso ineludible con el bienestar de los ciudadanos, las organizaciones sociales y las empresas. Tienen un compromiso ineludible con la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Esta es nuestra profesión como empleados públicos. Y esto se ve mucho más cerca en las corporaciones, en los ayuntamientos, en los gobiernos locales. La administración local, los gobiernos locales, no son la administración más cercana al ciudadano desde el punto de vista física. Son la administración más cercana al ciudadano porque es la que recibe las principales demandas sobre la vida y el bienestar de las personas. Y a ellas, a esas administraciones, les compete canalizarlas. A eso nos dedicamos en el INAP, a explicar este tipo de enfoque, a ver cuál es la visión de la administración, cuál es el alcance que tiene que tener la administración pública y a dar los instrumentos de gestión. En la sala hay miembros, lógicamente, destacados de esta casa, Distrito Nacional de Administración Pública, y quizás no debiera hacerlo, porque uno, como los padres, es padre de todos los hijos. Pero me guardan el secreto. La administración más moderna, más innovadora de la administración pública española es la local. La que propone más proyectos de innovación, de reforma, de planificación, de buenas prácticas, es la local en España. Tiene su lógica. Hay 8.123 municipios, pero tiene su lógica. Están acuciados por las necesidades de los ciudadanos. Y esto lo vemos en la casa, en los másteres, cursos largos, cortos que hacemos, en los itinerarios formativos, muchos de ellos con americanos, con latinoamericanos. Y lo que nos ponen de manifiesto es la enorme capacidad inventiva de innovación, la enorme capacidad de proponer proyectos de reforma y de cambio en las administraciones públicas. Lo vamos a hacer dentro de unas semanas o meses, publicando más de 300 buenas prácticas de la Administración Local Española. La capacidad es enorme y son de todo tipo, desde el punto de vista gerencial, pero también de fortalecimiento de los canales de participación y de los canales democráticos. Mis colegas de la universidad dicen que la Administración Local es una escuela de democracia. Y es una escuela de democracia. Este instituto, en épocas clave, y muchos de ustedes están aquí, mis antecesores, en el cargo, en periodos difíciles, plantearon sistemas abiertos y modelos abiertos al modelo asfixiante que pudiera haber a finales de los años 60-70. Y abrieron posibilidades de intervención en el ámbito urbano, en estudios sociales, en estudios que tienen que ver con la mejora formativa, en estudios internacionales comparados y trajeron lo mejor que había en otros países. Y cuando se traen las mejores prácticas en materia de administración pública, se trae también democracia. Y esta casa, el Instituto de Estudio de Administración Local, trae los cambios profundos en la administración local. Y cuando llega la democracia, contribuye decisivamente a ella. Y cuando llega la democracia, la transición política, se contribuye con estudios y con proyectos normativos que se concretan en las normas que nos han regido durante los últimos 30 años. Y lo que son las cosas, hace tres años, también esta casa, de una manera extemporánea, es rara, recibe el encargo de remozar esa norma del año 85. Y lo hace lo mejor que puede y como siempre lo hace. Llamando a los mejores, llamando a la universidad, llamando a las corporaciones locales, llamando a las comunidades de turma ya en esta etapa, llamando a las organizaciones sociales. Y les tengo que decir una cosa. Yo llevo tres años y pico y tengo una conciencia fundamental, porque sé quiénes han sido cada uno de ustedes los que me han precedido. Y eso da una enorme responsabilidad. Y sé que cuando llamo, y me ha tocado llamar, a las fuerzas sociales, administrativas, políticas, para colaborar en proyectos que tienen que ver con esta casa, la respuesta es siempre sí. Y eso se debe a ustedes. Se debe a esa historia de 75 años. No a mí, evidentemente. A mí me corresponde simplemente que ese legado pueda seguir adelante. Y ha habido momentos difíciles. El profesor Coscu ya lo comentaba el otro día, donde ha habido tensiones. Después, efectivamente, incorporaciones también al Instituto de Administración Pública, pero siempre sucede. A veces no se entiende bien cuál es la labor de formar, investigar, estudiar. Necesitamos ir por delante de las necesidades de los ciudadanos. Tenemos que ir por delante. A veces somos raros por eso. El Instituto de Estudio de Administración Local lo fue raro. Creó. Proyectos e investigaciones. Yo, como alumno que lo he sido, aquí está mi maestro, yo, como alumno que he sido, yo he leído los trabajos de la revista de estudios de la vida local, después de vida local y autonómica como la tenemos ahora. Y eran textos, como otras revistas que hay en la casa, textos modélicos. Textos que te invocaban y te llamaban a la acción, a cambiar las cosas. Si algo tiene el Instituto de Nacional de Administración Pública del año 2015 de innovador, de reformador, ha sido recordar y reconocer la labor realizada por cientos de personas a lo largo de estos 75 años. Por lo tanto, no es un acto de nostalgia, no es un acto ni siquiera de justicia, es un acto puramente egoísta. Las instituciones que no conocen su origen, que no tienen claro cuál es su fundamento de dónde vienen, es difícil que prosperen. Miren, ustedes, en este país pocas instituciones cumplen 75 años. Ya sé que es el Instituto de Administración Pública, pero hoy hacemos una reivindicación y dejamos bien claro que sigue existiendo el Instituto de Estudios de Administración Local. Pocas instituciones tienen 75 años en un país que tiene cientos de años. Pocas. Y a veces tenemos, como a veces, aquella época en los años 50 y 60, que uno se llamaba un arcón de nogal antiguo del siglo XVII y lo sustituía por un mueble de formica. Bueno, pues eso lo seguimos haciendo desgraciadamente. Tanto cuesta crear instituciones, tanto cuesta crear patrimonio organizativo, tanto cuesta crear patrimonio de conocimiento. Muchas gracias por haber venido hoy aquí a celebrar este 75 aniversario. Muchas gracias a todos los trabajadores y empleados del Instituto de Estudios de Administración Local que han colaborado con esta casa, que siguen colaborando y que han hecho que lleguemos hasta aquí. Llegar hasta aquí no es fácil. Les puedo asegurar que es una enorme responsabilidad saber, cuando uno repasa el elenco de personas que estuvieron antes que uno en el puesto, cuando uno reconoce en ellos a maestros, cuando uno reconoce a ellos a los grandes conformadores del derecho, la administración, la sociedad y también de la democracia española. Y esto lo ha hecho esta casa históricamente. Ya sé que no es tan llamativo como cualquier otro aspecto de la vida social, incluso administrativa política. Pero los ciudadanos, cuando se les explica lo que hacemos, cuando les explica cuál es la responsabilidad que tiene el servidor público, lo entienden. Nuestro reto es quizás volver a recordárselo. Nuestro reto es decirles que el Instituto de Estudio de Administración Local, la formación de los 600.000 empleados públicos y muy especialmente de los 5.500 habitantes nacionales, es absolutamente decisiva para sus vidas. Muchas gracias a todos y le cedo la palabra al presidente del Consejo de Estado, el señor Romay Boquería.